Ya no te puedo tocar, mi chea que yo no estoy de rogar En la calle existe miles que puedo experimentar Aunque me vaya bien, aunque me vaya mal Ya no quiero que tu cambies de opinión Porque tu ya eras mi corazón, pero ya no Pero ya no Ya no quiero que tu cambies de opinión Porque tu ya eras mi corazón, pero ya no Pas que intentarlo, mejor síguelo de largo Porque yo rencor no te guardo Vente tranquila y vacila, que ahora muchas hacen fila Que ya yo no quiero seguir pa' engañar Que ya no quiero saber de ti Que ya no quiero saber de ti Jamás, ya no quiero que tú cambies de opinión Porque tú ya eras mi corazón Pero ya no, pero ya no, ya no quiero que tú cambies de opinión Porque tú ya eras mi corazón Pero ya no, ya no, ya no, pero ya no, ya no, pero ya no Porque tengo amor, ahora quédate sola Porque tu tiempo pasó Pa' que van a dar lo que nunca funcionó Dime pa' que seguir si te doy nada valió Con las mentiras rompiste las promesas Todos los recuerdos los de encima de la mesa Ahora te sientes sola y llena de tristeza Pa' que seguir con las mentiras rompiste las promesas Todos los recuerdos los de encima de la mesa Ahora te sientes sola y llena de tristeza Pa' que seguir Bye 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 Ahora chequeamos, lady Yo te puedo tocar Pichea que ya no estoy de rogar En la calle existen miles que puedo experimentar Aunque me vaya bien, aunque me vaya mal Ya no quiero que tú cambies de opinión Porque tú ya eras mi corazón Pero ya no, ya no, ya no, ya no quiero que tú cambies de opinión Porque tú ya eras mi corazón Pero ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no quiero que tú cambies de opinión Porque tú ya eras mi corazón Porque tú ya eras mi corazón Pero ya no, 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 ya no pro Bye bye